Muchacha, que yo vine fue a comer Bolón, cuajada, tigrillo Esa comida tan rica Que solo usted sabe hacer Si ha venido a comer, ya lo hice Tortilla de maíz, sal prieta, maduro y plátano asado Nos hemos comido todito y nada le hemos dejado El baile del sombrerito se baila de esta manera El baile del sombrerito se baila de esta manera Y dando la media vuelta, y dando la vuelta entera Y dando la media vuelta, poniéndoselo a cualquiera En este Carmen querido, esta linda tierra madre Donde todos nos decimos compa, aunque no seamos compadre Desde que trajeron la imagen de nuestra bella reinita Ahí es que llevamos el nombre de nuestra linda virgencita Que lindo es mi Carmen querido Me gusta su barraganete Son mis lugares preferidos Monocampeche, Tripepollo, Pueblo Arrecho Aunque a unos le llaman cohete Con tanta comida rica, que se come en esta tierra Allá donde mi tío Coveña, nos espera Una rica tonguiza Ya que ni los ríos con vida Y que anda hecho el turro Oiga, ¿por qué no me invitan a su tío Coveña? Y ahí amarramos el burro El baile del sombrerito se baila de esta manera El baile del sombrerito se baila de esta manera Y dando la media vuelta Y dando la vuelta entera Y dando la media vuelta Poniéndoselo a cualquiera Hola, hola, comadrita Ya se fue la serenata A Nuestra Señora del Carmen Que nos tiene bien bendecidos Me he vestido de limpio Y me he bañado con matiancho Para mañana celebrar a la Virgen Y ganarnos un chancho No me chicotee esa lengua Y más bien Vendame diez numeritos Para mañana Ganarnos la vacuna Así de rapidito Usted como que anda chuchaki Como que le tiembla en la canilla Mejor avíseme Y lo baño con la vacenilla Y para que usted se fije Yo sí me baño a la batea Para celebrar mañana a la Virgen Y hoy ¡El cumpleaños del Padre Nea! El baile del sombrerito Se baila de esta manera El baile del sombrerito Se baila de esta manera Y dando la media vuelta Y dando la vuelta entera Y dando la media vuelta Poniéndoselo a cualquiera La renovación católica carismática del Carmen Muchísimas gracias